¡Bien cursi! Puede resultar cursi, puede resultar vulgar. Lo que pasa es que... ...en todo esto la gente no... ...no quiere reconocer, o mejor dicho, quiere sentir un desprecio... ...a la verdad. ¿Cuál verdad? Bueno, que... ...tienes miedo a la vida... ...tienes... ...tienes miedo de vivir. Mira, Dan... ...cuando yo conocí a Luis Alfredo... ...descubrí la gran capacidad de amor que había dentro de mí. ...el deseo de entregarse a un hombre... ...de ser de alguien. Y no solamente de cuerpo... ...sino de corazón. ...en aquel momento surgió todo aquello que estaba dormido dentro de mí... ...durante muchos años... ...y que esperaba ser... ...despertado por un hombre. ... ...entonces quise vivir... ...quería vivir. Y ahora no. ...ahora me asusta... ...prefiero esperar... ...prefiero darme tiempo. ...quiero esperar. Cristina... ...yo también sé esperar. ...yo también sé esperar. Díselo. Está desquiciada. ¡Completamente desquiciada! Pero siempre lo ha estado, mamá. Sí, pero lo que a ella le está pasando... ...es como para desesperar a cualquier mujer. Sí. Es verdad, ha sido muy doloroso. Pero... Mira, Luis Alfredo... ...tú estás evadiendo tu responsabilidad en aquel accidente. Me estás acusando de culpable, mamá. Sí. Tú tienes parte de la culpa. Y ahora, porque ella no te puede dar hijos, la abandona. Eso es inhumano. Mamá, ¿y no te parece inhumano... ...que yo tenga que pasar el resto de mi vida... ...atado a una mujer que es estéril... ...y que además yo no quiero? Y tener que renunciar a la que sí amo con todo mi corazón... ...y que además me ha dado una hija. Mira, Luis Alfredo... Además... ...tiene tu nombre. Cristina le puso tu nombre, mamá. Y todavía no sé por qué. Nació el mismo día que yo. Es increíble. Pero eso no cambia para nada las cosas. Tú no puedes ligarte a esa gente, Luis Alfredo. Ella por lo que hizo. Y la otra por ser la amante de tu padre. Esa muchacha... ...no está a tu altura. Tu deber. Tu lugar. Tu lugar. Está junto a tu esposa. ¿Podría darme la dirección? Sí, sí. Un momento. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, ya la tengo. Me alegro de que hayas llegado. Te tengo una gran noticia. ¿De qué? De Cristina. ¿Qué tienes que decirme de Cristina, Marión? ¿Qué es esto? La dirección en donde tu adorada Cristina se ve con su amante. Un fotógrafo. Un tal fotógrafo. Ahí también está su nombre anotado. Se entiende, ¿sabes? Hace tiempo que están juntos. Tal vez la hija que ella tuvo no es realmente tuya. Sí. Seguramente no lo es. Es del otro. Y esa es la razón por la cual ella te rechaza como padre. No te acepta. Porque su hija es del otro. Porque ese hombre... Mentira. No es más que una salumnia tuya. Una infamia que estás inventando. No invento nada. No son inventos. Contraté a un detective para que averiguara la vida y milagros de ella. Y es una... No te permito que la ofendas, ¿ok? Es una cualquier cosa. Las dos. Su amiguita y ella. La que se le metió por los ojos a tu papá. Las dos. Son una roba marido. Mentira. Todo lo que dices son mentiras, Marión. Ni ella está tratando de apartarme de ti. Ni esa hija es de otro hombre. Ni tiene nada que ver con el fotógrafo. ¿Quieres engañarte verdad? Te niegas a aceptar la verdad. Mira, cuando yo estuve con Cristina, ella ni siquiera lo conocía. Fíjate si es inútil que trates de hacerme dudar de Cristina. Está bien. Está bien. La niña puede ser tuya. Pero ella no te quiere. Te rechaza. Se enamoró del otro. Se empató con el otro. Es inútil, Marión. Es inútil. Que trates de hacerme creer. No te voy a creer por más que repitas y repitas lo mismo. Pero claro. ¿Claro? ¿Qué se puede esperar de una tipa como esa? Que no sabe ni siquiera de quién es hija. Que es una bastarda. Que se cría con un orcelinato. No me importa, su hija. No me importa. ¡Me importa a ella! Y por más que trates de rebajarla, la veré siempre como lo que es. Como una muchacha pura. Y lo único que se le puede reprochar es haber creído en mí, Marión. Haberse entregado por amor. Engañándote. ¡Sigue engañándote! ¡Ella quiere al otro! ¡Ella está con el otro! ¡Luis Alfredo! ¡Ya se le suena que le dio joven para frágil! ¡Atráñame! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡Ay! Suéltame, 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 vete, 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 te odio, te odio, te odio, te odio. Bueno, nos negaron el crédito de Alfredo, y es la segunda vez. Bueno, pero la otra vez lo pudimos arreglar, ¿no? Sí, pero esta vez lo veo muy difícil, muy difícil. La situación financiera de la empresa continúa en descenso. Hemos llegado a un punto crítico ya. Sin ese crédito es imposible seguir adelante. Pero, ¿qué quieres que haga yo, Briseño? Yo no puedo hacer nada. Bueno, chico, ¿y por qué tú no vas nuevamente al banco y hablas con el presidente? ¿Otra vez? Sí, otra vez. Y le pides que nos siga respaldando. ¿Por qué no, pues? Porque si no vamos a tener que enfrentarnos a una situación caótica aquí en la empresa. Fíjate tú que ya nos estamos atrasando con los pagos. El balance, Luis Alfredo, el balance entre ingresos y egresos arroja un saldo negativo. Tenemos una deuda con la fábrica de tejidos del exterior. Nos están reclamando. Están pidiendo que se les liquide, ¿comprendes? Y nos amenazan con no suministrarnos más material para la manufactura. Pero bueno, ¿tú me estás oyendo, chico? Sí, sí, claro que te estoy oyendo. Pero bueno, ¿cómo que sí? ¿Cómo que sí? Si es que ni siquiera estás pensando en lo que te estás diciendo, chico. Yo tengo otros problemas también, Briseño. Pero bueno, los otros problemas tienes que dejarlos para después, chico. Eso es un segundo plano. Ahorita lo importante es la empresa. ¿Me entiendes? No, viejo, yo creo que voy a tener que hablar con la señora. Ella sí entiende de los problemas de Casa Victoria. Y es la única que puede sacar de abajo esta empresa. ¿Será verdad? ¿Será cierto que Cristina se enamoró de ese hombre? Él parece sentirse con muchos derechos sobre ella, sobre la niña. Cristina le habrá concebido esos derechos. Dios mío. He permitido que Marión con sus insidias consiguiera lo que se propuso. Llenarme de dudas. Envenenarme de celos.